hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y hoy os traigo los primeros minutos del baño mutan que es un juego que muchísima gente está jugando dicen que está súper guay y no lo ha probado perdón pero el tiempo aquí está chungo los ajustes entre comillas tenía que bajar un poco lo que es el texto creo no sonido general bajarlo un poco porque si no se va a marear y fogonazos y no se va a ir a 1 por lo menos 50 en vídeo lo tengo en gráficos medios porque mi ordenador sabéis que no tal espero tener que bajar los más pero bueno porque ya me irán diciendo cómo cómo va el tema entonces vamos de nueva partida sabes que yo soy manca juego con muñones y en este caso voy a jugar con el mando así que va a poner fácil porque yo quiero ver lo que es la historia ver cómo es todo en general entonces no voy a poner ni media ni difícil ya que yo los juegos no quiero que sean un reto para mí sino pasármelo bien y ya está entonces voy a dar a fácil y veamos qué pasa todo lo que se veía en la intro a ver yo digo los gráficos no van a ser la leche porque yo digo está en medio todo lo que tiene un poco de retraso o algo y aquí tiene sus cosas de tal vale vale el rex me gusta realmente sabes a ver a ver tiene un desarrollo ágil con peso de ausencia de estresa mental con fuerza física este fuerte es equilibrado extremadamente fuertes y resistentes tipo tanque podría ser a ver y un desarrollo regenerativo mola potencia sonica potencia sonica potencia sonica y el muro con la fuerza idealizada con el tiempo si no les prefiero dominar la forma y apariencia frente a la función pues me gustó el hilo a este por el tema de que quizás pues me es mejor el tema del regenerarme tener vida ya que soy media torpona y bueno voy a a elegir a este vale vale eh tiene pulga digo fuerza yo eh a ver pues tiene que ser fuerza y vitalidad un poquito como paquino eh una cosita así eh tiene tiene caderas como yo jejeje jejeje bueno voy a amadar ese mismo yo que se tío una resistencia genética al calor al peligro biológico al frio a la radioactividad pude resisto eh la la radioactividad bueno espérate y no puedes pillar ah te iba a decir pues entonces me voy paquí peligro biológico y frio ahí ahí el estilo de mi pelaje ah vale 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 puedes hacerlo así y tal what rojo ahí blanco hombre ya que lo voy a hacer hacer algo que se note no el rojo este no ahí un color prima un color prima ah vale que esto lo puedes elegir verde azul rosado mi color preferido es el naranja pero mmm pues ahí más o menos naranja ¿no? a ver RT y LT para el brillo mmm que oscuridad ay brillo naranja claro que sí claro que sí ah sí venga tiene patas de pollo me acabo de dar cuenta mi color secundario como mi color secundario ¿sabes lo que mola? es mi color secundario negro o tipo amarillo un poquito amarillo un poquito amarillo ay mola una puta mierda ¿sabes? mmm mmm que quiero hacer algo cantoso que vea donde esté yo ¿sabes? yo epilépticos por favor tened cuidado va a quedar así cuidado a ver voy a ponerle un poco brillo ponemos todos ya iluminados a bajarlo un poquito así así ya está uh a ver pistolero mercenario comando psicoloco jajaja mola experimenta con poderes psico psiónicos y mutaciones pero no son personas son parias que viven al margen de la sociedad o sea tienen poderes y tal saboteador que es como con dos espadas y sentinelas eso que es ah es como un ni puñetera idea o sea eso que coño es una lanza o que mmm yo creo que pistolero eh por lo menos me puedo alejar y disparar de lejos el comando también reparaciones de élite especial los comandos están acostumbrados a trabajar en equipos reducidos y el pistolero son pícaros astutos y marrulleros y marrulleros que han elegido una vida al margen de la ley de los valores de la sociedad no yo prefiero el comando ¿no? prefiero el comando a lo del psicólogo me mató ya está venga venga me ha subido un poco de pulmén aquí porque no es una mierda tío para ti para ti no es solo una encrucijada sino una elección un reflejo de tu equipo la energía que ingenia que estudia a través de todas las cosas deja que me presentes soy tu lado oscuro tu voz interior un eco del equilibrio y la consecuencia de tus actos mientras avanzas me alegro de que te hayas dado cuenta de quien eres realmente sigamos por el camino de la luz y la corrección de ahora en adelante no puedes contradecirte así has tomado la decisión correcta por qué vas a cambiar de opinión no puedes esconder lo que hay en tu corazón a veces un pensamiento es solo eso al final lo que cuentan son tus acciones te de acuerdo recuerda que esto es el comienzo del fin al final será como yo diga ahora algo oscura tengo un poco oscura el aura a la derecha siempre se va derecho no siempre, a veces hay infurcaciones a ver yo digo si veis que se pide un poco y tal es normal y veremos que no haya que bajar los gráficos más aún porque yo la vez si lo veo bien que feo soy coño esto es que es un caballo un unicornio carne de come carne me what the fuck recuerdas la bestia que arrasó con tu familia al hombre triste olvidado tuviste diste en la espalda a nuestro hombre diste en la espalda mientras el interpretador no hizo más que una la vista que no es suficiente es que no hay poder escondidora que no es lo que pasa lo que pasa es que no te voy a hacer es que lo veis que no hace Espérate, RT y B, ya lo hice. Pero no le di a él. Ay, espérate, que la Kino es ahí, la costumbre de la Play, tío. Estoy con el mando de la Kibos. Tengo que apretar los dos botones aquí, ¿sabes? Oh, qué cheto. Mira mi bicho, qué cheto. Tengo que ser un poco en la intro, creo. Si alguien me pone a tomar esta historia. Vale. Esto lo que se ve al principio, vale, vale. Con el otro. O sea, con el que ponen de tal. De ejemplo. Está guapo. Bueno, a ver. Además, me gusta más el tipo de arma esta que dispara rápido, que no las pistolas que van pum, pum, pum. Supongo que la pistola está bien rápido y dispara rápido, pero... Tarda un poco en cargar, porque sabéis, ya os digo que mi ordenador no es el de la NASA. Pero bueno. Dicen que estaba muy guapo el juego, otros decían que era una puñetra mierda. Pero yo, a mí me gusta probar las cosas yo misma, entonces, pues voy a probarlas yo misma y ya veremos el resultado. De momento, lo que he visto, bueno. Coño, están introduciendo la historia y contando cosas y tal. Y coño, venga ya, tío. Vale. Quiero mejor irse y vivir para luchar otro día más. Esperemos que tengas la presentación adecuada con todo ese día ayer. Esto que es... Puño cerrado, bullillo. Igual, son como balas. Almas a distancia. Copeta. Hostia. ¿Dónde me estoy metiendo, tío? El depredador no es la única lámina. La vida salvaje con el fondo cuando empezó el fin de hostia. Y el árbol de la vida empezó a morir. Y el árbol de la vida empezó a morir. Supongo que las balas no serán infinitas, ¿no? Y el árbol de la vida empezó a morir. Estaba practicando una cosa. Estaba probando una cosa realmente. No dole leptin. Parche de salud, vale Eso me parece que hay un ruido Bueno, ¿qué es los ataques? Veas un relámpago que parpadea Si su cabeza pulsa, le veo aquí Está guapo que está doblado, tío, el castellano Ay, que pensé que me caía Salta Oye, ¿tú no eres uno como yo? ¿Por qué me ataca? ¿Dónde está el cuerpo? Ah, será este grandote Ay, digo, ¿eso qué es? Iba a correr ya Para el otro lado Ay, no hay nada Vale, por aquí Por lo menos te indican A dónde ir esas cosas, está bien Así no te pierdes mucho En estos mundos abiertos, la verdad Capullo que me lanzó Mira, es feo El culo Estaba echando las mierdas Estás encima, tío Mira, pero yo veo con un cofre o algo No sé No sé Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y nada